Muy bien, gracias Sol. Efectivamente estamos con la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Arjovin, a quien le agradecemos mucho estar esta noche en el programa. Señora Canciller, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, qué enredo realmente en el que estamos ahora, porque quisiera mostrar un tuit de Jorge Arreaza, su homólogo en Venezuela. Y él lo que está diciendo aquí, además, es una misiva que le envía oficialmente a usted. Entonces, comparto la respuesta que hemos enviado a la Canciller de la República del Perú, en la que se demuestra que no existe impedimento de ninguna naturaleza para que Venezuela participe en la octava cumbre de las Américas. El presidente Nicolás Maduro asistirá puntualmente a dicha cita. Y bueno, aquí está la carta que adjunta en este tuit. Y lo que dice es, luce relevante advertir que la República del Perú, en su condición de estado sede de la cumbre, solo corresponde extender la cortesía de invitación a los altos dignatarios, organizar la reunión y brindar en su calidad de país anfitrión, las facilidades logísticas de seguridad y resguardo a los participantes. ¿No es cierto? Esto es lo que aduce el Canciller venezolano. Es lo que él aduce, pero no es la realidad de los hechos a gusto. El Perú es el país anfitrión de la cumbre y como tal le corresponde invitar o desinvitar a quienes puedan participar en esta reunión. Hay que recordar que la cumbre no es un organismo multilateral, donde uno asiste por ser miembro de ese organismo. Para poder participar requiere de una invitación y es el país anfitrión a quien le corresponde decidir sobre esta invitación. Además, es importante señalar que dentro del grupo de Lima también se ha reconocido esa facultad del gobierno del Perú. Y además el Perú lo hace basado en un instrumento internacional, que es la Declaración de Quebec del año 2001, que fue firmada por Venezuela. Es más, fue firmada por Hugo Chávez en su momento y también por el Perú. Hacen algunas observaciones en algunos párrafos, pero sí, la firman y la aceptan. La firman, pero justamente en ese párrafo, que es sumamente importante porque se establece que los países que no respeten el orden constitucional de las instituciones no podrán participar en las cumbres. Correcto, vamos a leer el párrafo exacto de la Declaración de Quebec del año 2001 y lo que dice es Cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación de un gobierno de dicho estado en el proceso de las cumbres de las Américas. ¿No es cierto? En eso se están basando en el grupo de Lima para excluir de la invitación a Nicolás Maduro. En eso se basa el Perú y es una decisión respaldada por el grupo de Lima. Por eso el grupo de Lima también incorpora en su declaración justamente ese texto que es el que da soporte a la decisión del Perú de desinvitar al señor. ¿Y por qué no se tomó en cuenta esto antes de invitar al señor Nicolás Maduro? ¿Por qué? Porque había una ventana de oportunidad, Augusto. Estaban en plena negociación en Santo Domingo, que es un tema que no se ha difundido mucho, parece, en el Perú, la oposición y el oficialismo. Y estaban justamente dos cancilleres de grupo de Lima, estaban participando como observadores, que es el canciller de México, Luis de Garay, y de Chile, Heraldo Muñoz. Esto se da en Santo Domingo, donde había un diálogo entre la oposición y el oficialismo justamente para establecer una serie de condiciones para poder llevar a cabo elecciones limpias, transparentes y creíbles. No obstante estas negociaciones, el gobierno de Nicolás Maduro decidió cambiar de fecha, ¿no es cierto?, adelantando las elecciones para abril y se caen las negociaciones en Santo Domingo. Exactamente. Y a veces no hay casualidades, ¿no? Estábamos justamente reunidos como grupo de Lima en Santiago cuando se recibe el anuncio de que van a haber elecciones anticipadas en el primer cuatrimestre. Y luego ya el 7 de febrero se anuncia la fecha concreta, que es el 22 de abril. Esto es lo que da motivo a que el Perú, ¿no es cierto?, decida en aplicación de la declaración de Quebec, que tú lo has leído y textualmente te dice si hay una alteración, estos países no deberían participar en la Cumbre de las Américas a que no participe. Pero ¿quién determina que la alteración efectivamente cumple con una ruptura democrática en ese país? ¿No es acaso en el mismo ámbito de la Cumbre, o se entiende de esa forma, en la declaración de Quebec? Lo que pasa es que... O sea, ¿cómo Perú como Estado puede tomar esa determinación? Es lo que reclaman en Venezuela. Bueno, porque justamente las elecciones que se van a convocar no aseguran una libre participación de la oposición. ¿Pero según quién? ¿El grupo de Lima? ¿La República del Perú? A ver, porque no hay... porque no se dan las condiciones. No hay observadores internacionales, no van a poder participar los partidos políticos. Estoy de acuerdo con usted, señora Canciller. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo le digo ahorita aquí que es mi parecer que Nicolás Maduro es un dictador. Pero, diplomáticamente, ¿quién está tomando la decisión de que finalmente hay un quiebre en el orden democrático de Venezuela? ¿El Perú? ¿El grupo de Lima? A ver, el Perú y respaldado por el grupo de Lima. Pero la decisión... ¿Entiende usted que ahí no hay una sólida determinación diplomática para impedir de que venga el mandatario venezolano? Hay una sólida determinación. Porque se establece que si hubiera una alteración, no sé si otros países no pueden participar. Y le corresponde al país al titrón de determinarlo, porque así se establece. ¿Dónde está eso establecido? Es que en Derecho Internacional, y como no es un organismo internacional, no hay un tratado que rija las cumbres, se rige justamente por la costumbre. Maduro va a venir. Él no considera que lo que usted dice es válido. Su canciller acaba de enviarle una carta diciendo que Maduro va a aparecer. Bueno, Maduro, a gusto. Maduro dice muchísimas cosas, entre las cuales dice que iba a ser un proceso democrático libre, transparente y creíble. Y no lo ha hecho. Quiero compartir con usted algunas declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arau, respecto de la posible llegada de Nicolás Maduro, que ha dado por estos días. Vamos a escuchar a la presidenta del Consejo de Ministros. Maduro ha desafiado en querer venir de todas maneras al país. Ya la cancillería ha enviado una carta advirtiéndole que así no lo estamos invitando a la cumbre. Dentro del marco de las convenciones que tenemos en la OEA, en la declaratoria de Quebec, es muy clara que cuando un gobernador quiere usar los mecanismos institucionales para hacer elecciones no democráticas, no puede entrar. ¿Qué va a pasar? ¿El avión se va a... No le va... no hay permiso ni aterrizar ni sobrevolar el país. ¿Cómo se va a hacer el mecanismo para evitar que ingrese al país? O sea, tiene que cumplir las leyes de nuestro país. O sea, nuestro país no permite que tomen el... pasen por el suelo aéreo. Siempre, normalmente la cancillería tiene sus mecanismos y ya envió la carta, ¿no? ¿Y entonces si viene un vuelo comercial? No, incluso eso no entra pues... A ver, si viniera por vuelo comercial no entra por migraciones, ahí está. ¿Qué va a pasar si Maduro decide invadir el aire peruano? O si entra por algún puerto o si toma un vuelo comercial. Si está el avión con el presidente venezolano atravesando espacio aéreo peruano, ¿vamos a enviar dos casas para derribarlo o qué va a pasar? A ver, Augusto, creo que estás especulando, ¿no? Hay una serie de medidas que el gobierno peruano puede tomar. Acuérdate que el Perú es un país soberano. Entonces, a mí no me gusta especular. Esto va a ser en abril. Esperemos a ver qué suceda. Y el Perú tiene una serie de medidas que puede tomar al respecto. Pero sabemos que Maduro es un bravucón. Él no va a hacer caso a nada de que ustedes determinen de manera diplomática. Parece que ya está él convencido de que tiene las facultades plenas para venir a esta cumbre y se va a subir a su avión presidencial y va a entrar al espacio aéreo peruano. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Creo que lo hemos explicado, ¿no es cierto?, en extenso. Hemos, ¿no es cierto?, tomado esta determinación. Nos ampara el derecho internacional. Pero yo no he escuchado ninguna explicación en extenso de qué pasa si efectivamente el presidente Maduro toma la decisión de atravesar el espacio aéreo peruano. Lo que pasa es que estás especulando. Esperemos que ello suceda. Y el Perú tomará las medidas que sean necesarias. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Yo no voy a ponerme a especular aquí. No me compete especular. No es una especulación. Hay una serie de medidas administrativas. Maduro va a venir. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que dice él. Oficialmente el canciller de Venezuela está diciendo que va a venir. También dice que es un demócrata y también ha dicho que las elecciones... No es una especulación, señora ministra. Es una realidad. El señor Maduro va a venir. Y si viene y invade espacio aéreo peruano, ¿qué va a pasar? Esperemos a abrir, Augusto. ¿Para qué te adelantas? Bueno, usted dice que es un problema la ruptura del orden democrático, el participar de la cumbre. Y para muchos analistas, lo explica hoy de una manera bastante clara Martín Tanaka en su columna, es un problema de similar índole lo que está sucediendo con Honduras. Sin embargo, Honduras sí está presente en esta cumbre. Y no solo eso, es un país firmante del grupo de Lima. ¿Esto es acaso una contradicción? No, no es una contradicción. Las elecciones, no es cierto, de Honduras han sido reconocidas por todos los países. Es más, Perú no fue uno de los países que primero reconoció, lo reconoció a lo largo del transcurso de que se venían dando los sucesos. Y es un tema que ya quedó superado. ¿Ha quedado superado? Ha quedado superado. ¿Usted garantiza eso? Porque al parecer la OEA no estaba muy contenta con eso. Y ha habido todo un escándalo con Juan Jiménez, incluso, que es un ex ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros peruano, que estuvo en la misión de apoyo y ha tenido una serie de problemas allá. Que no estaba evaluando el tema de las elecciones, sino temas de corrupción. Temas de corrupción, que tienen como fin también el análisis de la pérdida de 350 millones del Seguro Social, que parte de ellos sirvieron para la campaña del actual presidente. Pero no estaba analizando el proceso electoral. Estaba viendo temas de corrupción. Pero el secretario general de la OEA ha observado esto y ha pedido nuevas elecciones en su momento. Y generó esto un problema interno gravísimo. Pero luego fue superado el tema. Está superado actualmente lo de Honduras. Está superado el tema de Honduras. Es su parecer. No es mi parecer, es lo que viene sucediendo, Augusto. Muy bien. Usted ha hecho algún comentario sobre el ministro de Defensa, que en su momento tuvo algunas declaraciones sobre el presidente Kuczynski, que quisiera recordar, porque nos pareció preocupante que el ministro de Defensa admita esto. Son las declaraciones del ministro de Defensa respecto de un posible conflicto de intereses con el presidente Kuczynski. Él está absolutamente seguro y lo se ha manifestado en el Consejo de Ministros que él está limpio. Que no ha tenido ningún problema. Y si se demostrara lo contrario. Puede haber tenido algún conflicto de intereses. Un conflicto de intereses por una u otra motivo no es un motivo de vacancia bajo ningún punto de vista. Un conflicto de intereses. Ni en ningún país. Si fueran muchísimos los conflictos de interés. No, hablo de algún, de dos o tres conflictos de intereses que puede haber tenido. Yo no los conozco. Correcto. O sea, no voy a mencionar ese tipo de cosas que no conozco. Pero hasta ahora no hay ningún motivo para la vacancia. Usted le responde, al día siguiente aparece en el mismo programa en el que conduce Magui Labortas 2018. Le responde lo siguiente al ministro de Defensa, porque evidentemente usted no comparte ese punto de vista. Vamos a escuchar para después ampliar en estas declaraciones. Pacífica. Si, ministro de Defensa, por ejemplo, Jorge Kisic decía ahí, bueno, un conflicto de intereses entre sus negocios y el cargo no es suficiente para su salida. ¿Usted considera, está en la misma línea, se maneja en esa misma línea, piensa de la misma manera que el ministro de Defensa, el señor Kisic? No, no comparto. Porque se habla de vacancia. No, no comparto esa apreciación. Vamos a conversar con Jorge al respecto. Ajá. ¿Y ya conversaron con Jorge? Ya conversamos con Jorge. Jorge, en realidad, no hay un conflicto de interés. Para que exista un conflicto de interés, Augusto, tiene que haber, ¿no es cierto?, tú tienes que tener un interés manifiesto en que alguna decisión que tú tomes te vaya a beneficiar. En este caso no lo ha existido. Lo hemos conversado con Jorge y el tema ha quedado superado, pero podrías entrevistarlo también al respecto. O sea, ya lo convencieron al señor Kisic de que no hay un conflicto de interés, porque él no parecía muy convencido. No es un tema de convencimiento, es un tema de hechos. ¿Usted está convencida de que no hay conflicto de interés en el caso de Westfield? Estoy, a ver, yo considero que el presidente lo ha explicado. No ha convencido mucho en su explicación. Bueno, es que el tema de convencimiento es un tema de, ya creo que es un tema personal. Si no te ha convencido, a mí sí me ha convencido. Muy bien, bueno, le agradezco mucho por haber estado aquí esta noche en el programa y ojalá se pueda resolver este lío que hay respecto de la presencia de Nicolás Maduro en nuestro país de la mejor manera y que no genere más desgaste. ¿Usted cree que esto va a llevar a buen poder? Yo creo que es un bravucón y que va a querer entrar de todas maneras. Yo creo que no hay un desgaste, Augusto. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tomar decisiones que sean firmes, basadas en el derecho internacional, que se respeten las declaraciones que los países firmes tienen. Y si hemos firmado declaraciones en ese sentido, de que si hay alteraciones en el orden constitucional no podemos asistir a las mujeres. Claro, pero hacerle entender eso a alguien como Maduro es difícil. Pero yo sé que es difícil ir con Maduro. Si no es imposible. Pero hay muchas cosas que son difíciles en Venezuela. Mira la crisis humanitaria que tiene. No, estamos de acuerdo. Tú sabes, y quiero ser bastante clara en ese tema. Nicolás Maduro no reconoce que hay una crisis humanitaria y por eso es que ningún país, ni ningún organismo gubernamental puede llevar alimentos ni medicinas. Imagínate, si no tienes ese convencimiento, no esperes de que otras cosas se puedan convencer. Pero yo creo que es importante ser firmes. Contamos con el respaldo del Grupo de Lima y creo que ya tenemos que, como comunidad internacional, también tomar medidas concretas y firmes a respecto. Muchas gracias por haber estado en el programa esta noche. Ha sido la ministra de Relaciones Exteriores Cayetana, Aljovín.